Estamos de retorno en el programa, muchísimas gracias por estar junto a Veía la Televisión y lo habíamos mencionado, hacíamos un poco de introducción también con la anterior entrevista y es que cuando hablamos de violencia y los casos que hemos visto la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia nos decía 70 casos de feminicidios han registrado en el país y eso significa evidentemente un tema de preocupación pero también de acciones de acciones inmediatas, las instituciones, quienes están trabajando y tienen que fiscalizar, ejecutar ¿Qué dicen las normas? Nos hace ver precisamente este escenario, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro país? Se ha anunciado también, usted recuerde, ya este segundo gabinete especial donde se va a tocar precisamente estos temas, está previsto para este viernes y bueno, se esperan acciones desde el Estado pero también nosotros como sociedad civil Vamos a hablar del tema junto a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, nos acompaña en los estudios ¿Cómo está? Bienvenida, doctora, es un gusto Gracias Gabriela, un saludo a toda la población, siempre es un placer estar en Naviallana Yo recuerdo y decían ustedes precisamente, a raíz de los casos que tenemos queremos conocer cuál es la situación y arrancaban con los municipios, ¿no? Y en este recorrido que creo que están en ejecución en este momento Sí, ya se ha ingresado en junio, hemos iniciado en Cochabamba, se ha ido avanzando ya a La Paz por Oruro, por Tarija, Pando también ya ha ingresado, Yacuiba, Montegudo Entonces ya paulatinamente se está abarcando, yo me animaría a decir, alrededor de 30 municipios o un poco más aproximadamente ¿Qué tenían el objetivo? ¿De tener un diagnóstico? ¿Conocer cuál es la situación? No solamente, ¿no? Teníamos, hemos preparado unos estándares mínimos, un cuadro de estándares mínimos sobre las acciones estatales de las entidades territoriales autónomas, específicamente municipios respecto a la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad Entonces lo que nosotros le hemos llamado es el listado de estándares mínimos Entonces eso sí va a generar un diagnóstico como tal Pero además hemos ingresado con procesos de capacitación y sensibilización a servidores públicos de las defensorías de la niñez, de los servicios legales e integrales municipales o de las instancias estatales que estén asentadas dentro de cada municipio para poder hacer procesos de capacitación en temas de violencia de género, violencia contra la niñez el tema de interrupción legal del embarazo y otras relacionadas a derechos humanos y también hemos programado realizar procesos de sensibilización y desnaturalización de la violencia con las comunidades, sean con jóvenes, sean con adolescentes, con las mujeres de la comunidad con los hombres de la comunidad que componen ese municipio Hay que tomar en cuenta desde distintas aristas ¿Por qué dio doctora esto? Porque nos preocupa tener una de las cifras más elevadas en la región en temas de violencia En temas de feminicidio, estamos hablando de 70, 13 en las últimas horas que hemos escuchado y llegamos a eso y pareciera que lo vamos contando pero nos hace pensar como sociedad en acciones de inmediato Sí, hay una pregunta que salta y que todavía no está siendo respondida ni por el Estado ni por la sociedad civil creo y que hay que trabajarla y es ¿por qué? O sea, ¿por qué en un Estado donde tienes altos índices de participación de las mujeres en toma de decisiones, en esferas de poder, cuando tienes una paridad reglada, normada y en ejercicio por parte de las mujeres donde tienes un proceso legal de desnaturalización de hechos de violencia que hace unos 10, 20 años eran consentidos o eran señalados como problemas internos de la familia y que con la 348 tienes una definición estatal donde lo desnaturaliza como un hecho natural de la familia y lo tipifica como hechos delictivos, entonces tú dices ¿por qué? Y como Defensoría del Pueblo creemos que esa debería ser una respuesta que es necesaria todavía y que no la estamos encontrando Ahorita todos estamos trabajando en temas de ver la prevención, de que no suceda más De la denuncia Exacto, o de atender bien el caso cuando llega a la esfera, a la sede administrativa o a la sede judicial donde se va a conocer, dependiendo de la instancia Pero hay una pregunta que sí merece un análisis mucho más profundo y que es muy particular en Bolivia, ¿no? Y hace años decían, ¿cómo en un Estado tan inclusivo, tan favorable hacia las mujeres los casos de violencia van subiendo y eso es un hecho, es un fenómeno social que se está dando? Entonces es importante trabajar todavía en esa temática Yo espero, esperamos como Defensoría del Pueblo que sea tomado en cuenta dentro del plan que posiblemente y saludamos la realización del segundo gabinete de la mujer Creemos que eso está dando una señal política a partir del primer mandatario muy fuerte de que ese tema tiene que ser abordado que es un tema que está lastimando a la sociedad y que la definición estatal es tomar acciones Entonces, ojalá pueda ser también considerado pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Es que la pregunta que nos planteaba, doctora involucra de verdad un análisis muy importante desde distintos ámbitos ¿Por qué tenemos este tipo de casos de violencia? Feminicidios, el tema de la interrupción legal del embarazo a raíz de violaciones a niñas, niños, adolescentes muchos casos, el de Cochabamba que nos parecía muy crítico incluso involucrando a un ex policía hoy dado de baja prostituir a las niñas estos temas están en nuestra sociedad ¿Cómo respondemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo Estado o como sociedad también involucro? ¿Se toman acciones en este sentido? Hay que partir de que esos hechos siempre han existido y eso también hay que ser muy realistas en el caso de Cochabamba Naturalizados también Eran naturalizados y ese es el shock que yo siento que pasa con la 348 y es pasar de que hubo una violación del padrastro a la hijastra del primo a la primita o al familiarse a la mujercita más cercana era como algo que sí sucedía o sea, si todas y todos nos pusiéramos a pensar en nuestras familias de hace muchos años los relatos que se daban en la mesa en el momento del café o sea, esos hechos existían pero eran naturalizados y hoy tienes una norma que te está diciendo eso es un delito eso tiene que ser denunciado eso no puedes tolerarlo entonces como que va va generando una suerte de mayor visibilización ahora, de que estén subiendo estén bajando los hechos de violencia sexual especialmente no tenemos una cifra que nos pueda hacer un comparativo porque como te digo yo creo que antes estaba muy invisibilizado pero creo que es algo en lo que no se ha trabajado y es cómo se afronta cómo afronta la sociedad a que una práctica habitual sea luego considerada como delito y cómo después de que tú le estás diciendo que esa práctica va a ser considerada un delito y va a tener una sanción de privación de libertad y te van a hacer un proceso judicial y pese a eso sigue dándose esa práctica entonces es un fenómeno social criminal que merece ser estudiado que merece ser analizado y que nos falta trabajar todavía con el Estado pero hay que iniciarlo ¿no pasa por una declaratoria de emergencia? la declaratoria de emergencia está prevista en la norma creemos que es una medida estatal importante pero también es importante las medidas que vayan a acompañar la alerta ¿no es cierto? ojalá sean efectivas y que de alguna forma lleguen a bajar estas cifras pero creo que sería darle una carga estatal muy fuerte a un fenómeno social que todavía no está siendo identificado en sus causas entonces saludamos la posibilidad de que se realice el gabinete y que el gabinete defina finalmente la realización de la alerta o la declaratoria de alerta pero no podemos dejarlo solamente en medidas paliativas eso le agradezco doctora porque tiene que mostrar resultados de hecho plazos también para aquello para mostrar acciones en este sentido se evalúa me imagino la alerta tendría que evaluarse un plan siempre va a ser merecedor de una evaluación en cuanto al grado de implementación y también al nivel de los resultados pero yo te reitero yo no creo particularmente como defensora del pueblo que el tema de violencia vaya a cesar con la declaratoria de alerta o con el inicio de la implementación del plan no lo creo y eso también tenemos que ser conscientes como sociedad porque el tema de frenar la violencia el tema de desnaturalizar este hecho no solamente es una responsabilidad del Estado como institución pública es una responsabilidad principalmente en la sociedad desde el hecho de la formación de valores en las familias y yo me refiero a las familias no solamente a las de padre, madre e hijo sino también a las que solamente son madre e hijos padre e hijos o familia ampliada e hijos o solo son hermanos o sea, tenemos que volver y entender que la generación o el cultivo de valores es importante también para frenar la violencia es importante también que en la comunidad educativa pueda asimilarse esto de una forma mucho más profunda o sea, que no sea solamente la parte de una clase o la parte de la currícula que le van a dar a la comunidad estudiantil sino que si es un problema que realmente nos está alertando como Estado, como sociedad se pueda dar el tiempo suficiente para trabajar con las niñas con los niños con las adolescentes para desnaturalizar para poder identificar incluso en muchos casos que van a ir saltando las comunidades educativas y de alguna forma ir generando procesos en los que ese tipo de hechos no sean repetidos por esta nueva generación Eso le iba a decir porque se habló de una materia de incluir en la currícula de cómo se tiene que abordar que se tiene que trabajar y bueno, eso trae toda una carga evidentemente pero hay que empezarlo Hay que iniciarlo Hay que iniciar yo creo que cualquier esfuerzo desde el Estado desde la sociedad civil desde las organizaciones o de la sociedad como tal o de la persona que está ahí detrás del televisor es importante eso va a ir sumando todos los esfuerzos van a ir sumando en cuanto a la definición estatal de una posible alerta la implementación o la aprobación de un plan es una definición política muy importante pero requiere el esfuerzo y el compromiso de todas y de todos y ahí como Defensoría del Pueblo evidentemente nos ponemos a disposición y en lo que está en el marco de nuestras competencias a aportar desde nuestros espacios para que eso tenga un efecto vamos a estar atentos a aquello veremos que ocurre porque ya existe esta convocatoria para este segundo gabinete y se necesitan acciones y ahí yo le decía doctora el trabajo que tenemos nosotros sea desde los medios desde la Defensoría desde las instituciones municipios en toda la sociedad porque nos involucra y queremos de verdad no registrar más este tipo de casos muchísimas gracias a ustedes muchas gracias mi solidaridad con los 70 las 70 familias que están detrás de las víctimas de feminicidio mi solidaridad y mi amor para las niñas niños y adolescentes que han podido dejar estas mujeres para las personas que estaban bajo la dependencia de estas mujeres y exigir nuevamente el sistema de justicia no solo detenciones necesitamos sentencias necesitamos sentencias que establezcan la verdad y que den una respuesta en justicia a las víctimas y a las familias muchísimas gracias vamos nosotros antes de irnos a la pausa 22 horas 39 minutos de inmediato con nuestra unidad móvil Andrea Tahuada vamos contigo adelante adelante